Oigan, murió un actor de cine mexicano, se ha dado a conocer esta lamentable noticia, murió el actor Miguel Ángel Fuentes, actor muy famoso en la década de los 70s y 80s en las películas mexicanas, además de películas como La Ley de Herodes. La noticia fue confirmada por el también actor y cantante Arturo Vásquez, quien publicó un corto pero emotivo mensaje de despedida. El día de hoy falleció un gran primer actor y querido amigo mío, descansa en paz Miguel Ángel Fuentes. Miguel Ángel Fuentes nació el 29 de septiembre de 1953 y murió el 28 de diciembre del 2023. Se dice, vuela alto, pero yo digo gloria a Dios porque sus puertas seguramente estarán abiertas para ti, Mickey Valiente Guerrero de Fe, escribió Arturo Vásquez a través de redes sociales, publicando obviamente la fotografía con él. Y pues bueno, los fans lamentaron obviamente lo sucedido y pues un actor muy conocido por muchas películas en las que destacan El Hombre Puma, El Mexicano, La Ley de Herodes, El Señor de los Cielos, la serie, telenovelas como Rubí, Por Ella Solleva, Una Familia con Suerte y La Madrastra. Son algunos de los proyectos en donde lo recordamos. Muy amigo, por cierto, también de Andrés García. Tenían una relación bastante cercana. Cuando pones el nombre de Miguel en redes sociales, pues te aparecen fotografías de ellos juntos. Murió Miguel Ángel Fuentes. Descanse en paz este actor mexicano.